El diablo es un vividor Se las tira de león El ruge y sale corriendo Amargado y con razón El diablo es un vividor Se las tira de león El ruge y sale corriendo Amargado y con razón Como va a vivir contento Sin Cristo lo derrotó Vive guapo y en tormento Y como va a vivir contento Sin Cristo lo derrotó Vive guapo y en tormento Se las tira de león Se las tira de león, el diablo vive rugiendo pero el rey lo derrotó Se las tira de león, se las tira de león, el diablo vive rugiendo pero el rey lo derrotó ¿Cómo va a vivir contento? Si Cristo lo derrotó Vive guapo y en tormento, rabioso como un león ¿Y cómo va a vivir contento? Si Cristo lo derrotó Y vive guapo y en tormento, rabioso como un león ¡Eh, pa! 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 Comienza con la mentira que no eres hijo de Dios Te endulza y te contamina, te amarga sin compasión Comienza con la mentira que no eres hijo de Dios Te endulza y te contamina, te amarga sin compasión Amigo, no le permitas que traiga la tentación Reacciona y mira tu vida ¡Sacúdete, por favor! Amigo, no le permitas que traiga la tentación Reacciona y mira tu vida ¡Sacúdete, por favor! Se las tira de león, se las tira de león El diablo vive rugiendo, pero el rey lo derrotó Amigo, no le permitas que traiga la tentación Reacciona y mira tu vida ¡Sacúdete, por favor! Amigo, no le permitas que traiga la tentación Reacciona y mira tu vida ¡Sacúdete, por favor! ¡Sacúdete, por favor! ¡Sacúdete, por favor!